Queda menos de un mes para la celebración de la huelga general del próximo 29 de septiembre y el Sindicato Comisiones Obreras ultima ya su calendario de actividades de información y movilización. En una reunión celebrada esta mañana en Pamplona, el Sindicato ha asegurado que esta huelga es la respuesta más adecuada ante el proyecto de reforma laboral del Gobierno Central. El ataque más regresivo y agresivo contra los derechos laborales y las relaciones laborales y también de la protección social en nuestro país en la época democrática. Durante todo el mes de septiembre Comisiones Obreras va a realizar una serie de asambleas y reuniones informativas en empresas y distintas localidades navarras. Además, Comisiones pretende llegar también a los sectores más vulnerables de la sociedad, mujeres, jóvenes y pensionistas, que consideran que van a ser los más afectados por esta reforma laboral. Vamos a dirigirnos especialmente a aquellos trabajadores y a aquellos colectivos más vulnerables. Es más fácil nuestra capacidad de influencia allí donde tenemos representación, allí donde hay representación sindical, que en todas aquellas pequeñas empresas en donde no hay representación sindical. Por ello haremos un sobresfuerzo en llegar a todas estas empresas. El acto central de esta campaña informativa previa a la huelga general tendrá lugar en Pamplona el día 20 de septiembre. Además, representantes navarros de Comisiones Obreras participarán también en el acto que celebran junto con UBGT en Madrid el día 9 de septiembre.